El primer ministro chino, Li Keqiang, urgió hoy a terminar a más tardar el próximo 5 de febrero los dos hospitales en la central ciudad de Wuhan para atender a las personas infectadas con el coronavirus. Li es también jefe del grupo que, en el Comité Central del Gobernante Partido Comunista, analiza los hechos relacionados con la enfermedad, agregó el despacho de la agencia de noticias. Los hospitales serán una isla segura para los afectados, dijo en reunión con los trabajadores que erigen del hospital Housenson con capacidad para 700 a 1,000 camas y que se sumarán a las de Leishbenshan con 1,300 a 1,500 camas. La edificación de ambos hospitales fue ordenada para el internamiento de los pacientes del coronavirus descubierto en Wuhan a finales de diciembre pasado y se fijó que el de Houshenshan se concluye el lunes 3 de febrero y el de Linshenshan el siguiente miércoles 5. Varias ciudades chinas han suspendido este lunes las corridas de autobuses que las comunican, mientras en Beijing comenzó la detección de la temperatura corporal en 55 de las estaciones del metro y quienes tengan un registro superior al normal serán enviados al hospital. Los trenes del servicio subterráneo y los autobuses son desinfectados a diario, mientras las áreas de tránsito de los usuarios de ambos servicios son desinfectados tres veces saldía.